¡Hola estudiantes! ¿Cómo están hoy? Espero que estén haciendo muy bien en casa. Este video es una explicación de sesión número 8. En esta clase, vamos a hacer tres actividades. En el número uno, tienes que dibujar el tiempo en las luces y escribir palabras sobre ti. En el número dos, tienes que leer y escuchar la canción. Luego tienes que underline las rutinas de día. Finalmente, en el número tres, tienes que leer el diálogo y las reglas de grama. Luego tienes que completar las preguntas. En esta clase, vamos a hacer tres actividades. En la número uno, tienes que dibujar la hora en los relojes y escribir oraciones acerca de usted. En la número dos, tienes que leer y escuchar la canción que está en la cápsula. Luego, subrayar las rutinas de día. Finalmente, en el número tres, usted tiene que leer el diálogo y las reglas gramaticales. Luego, completar las preguntas y respuestas. ¡Hey kids! Remember, you can describe your day and organize your daily routines. Chicos, recuerden, tú puedes describir tu día y organizar tus rutinas diarias. Ok boys and girls, this is the end of the video. I hope you are okay at home with your family. Keep working and have fun with the activities. Ok boys and girls, este es el final del video. Espero que estén muy bien en su casa con sus familias. Sigan trabajando y divirtiéndose con las tareas. Bye bye.